Música Claro, me gusta jugar Mucho me gusta ganar Soy bueno para competir Mucho me voy a esforzar Pero con trampa nada que va No, 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 aquí todo es legal El juego limpio es sabio y feliz Vamos a jugar Pero sin pelear Se respetarán Las normas del juego Y sin discutir Claro, me gusta jugar Mucho me gusta ganar Soy bueno para competir Mucho me voy a esforzar Pero con trampa nada que va No, 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 aquí todo es legal El juego limpio es sabio y feliz Vamos a jugar Pero sin pelear Pero sin pelear Se respetarán Las normas del juego Y sin discutir Vamos a jugar Pero sin pelear Se respetarán Las normas del juego Y sin discutir Las normas del juego Pero sin este no Las normas del juego Las normas del juego Gracias.